Estamos en Lecina, después veremos la carrasquita. Vamos a hacer el pico Asba, subir al pico Asba y hasta el orden de las balanzas. Empezamos con el sendero. Me he tremurado aquí, ¡precioso! Esto es todo un PR. Esta, ya lo veis, soplado. El sendero es una pasada, ¿eh? Empieza, vamos. Empieza espectacular. Ya, ya está. ya que he hecho nada ¡Olé! ¡Precioso, eh! ¡Una pasada! ¡Qué bonito! ¡Olé! De repente hay trozos así que no tienen ni una piedra y luego se ponen rocoso, estoy todo el rato a la solana y con el murete aquí al lado, espectacular. No conocía esta zona de la Sierra de Guara, no sé si se sierra o sobrarme, yo creo que ¡Qué bonito! ¡Piti piti! Y la Fuente de la Espeña, agua no toda. ¡No toda la! ¡No toda la! ¡No toda la! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Qué bueno esto Hola Esto sí que no me lo esperaba Está sucio Por un tubo Qué bueno No 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! La caseta de las balanfas. Aquí estará el dolmen. El nombre de la ruta. Pero no es mayor mayor, una pestaña que se está volando. Ya se va. Está volando. Un poco peste. ¿Y qué es que se es? Que ha quedado peste. ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo! El dolmen de las baltas famoso ¡Qué pena! Está caída ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oh, qué bueno. No me parecía a mí, esto no podía durar, qué cortico todo hoy, joder, pulado. Oh, qué bueno. 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 Oh, qué bonito. Oh, qué bueno. 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 Podía ser. Oh, qué bueno. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!